Regístrate en el canal Señora Hermosa. Yura se consideraba un verdadero adivino y un tesoro del destino. Y por supuesto, a la edad de, ya tenía el estatus de un hombre exitoso y, en general, de un hombre que había estado en la vida de un hombre. Yura era el director de una gran empresa que se dedicaba a la venta de componentes y repuestos para diversos equipos y además vivía en lujosos apartamentos de dos plantas en el mismo centro de la ciudad. La palabra no es vida, sino frambuesa. Vive y regocíjate. Por supuesto, su felicidad tenía el lado opuesto, pero Yura prefirió no pensar demasiado en ello. Todo era que la base de la felicidad y la riqueza de Yuri era el capital que ganaba no él, sino su suegro, el padre de su esposa, Sofía. Pero el joven se consoló con el hecho de que tenía un. Que en años hay pocas personas que puedan siquiera alcanzar tales alturas. Y por eso no importa dónde y qué le quitaron. Yura nació y creció, como suele suceder, con gente de alto nivel en las afueras trabajadoras de la ciudad. Su familia estaba formada por una madre siempre cansada, que sola tenía dos hijos, y un hermano mayor, que ya en la infancia era vago y abandonado en la escuela. En su pasado, el joven Yura era considerado un tipo mucho más capaz, conocedor y prometedor, porque había mínimas reclamaciones en su contra. Yura creció casi solo, no causó ningún problema a nadie y lo supo firmemente desde la primera infancia. Y desde las tranquilas afueras hay que elegir cualquier camino. Yura no estudió con mucho éxito, pero sí bastante bien. Sus logros en humanidades fueron mucho más significativos que en los precisos y naturales. Su madre, que siempre estaba al borde de la pobreza, no tenía dinero para ensayar, porque el niño aprobó el curso de álgebra y geometría, además de física y química. Porque cuando llegó el momento de empezar a trabajar en algún lugar después de la escuela, Yura decidió ir a la escuela de ingeniería después del octavo grado. No le importaba nada más. Así que el chico se convirtió en estudiante de una escuela de ingeniería eléctrica, donde, sin embargo, no aprobó demasiado el examen porque era del sexo opuesto. Las chicas que conoció en ese momento eran más o menos iguales que él. Despreocupado y no exento de grandes valores morales. Juntos simplemente se divirtieron pasando tiempo, pero no hicieron planes para el futuro, y más aún, para una familia. Por esa época, su hermano mayor cometió no sólo una pequeña travesura, sino un delito grave. Junto con él mismo, amigos y compañeros, asaltaron una tienda de electrodomésticos. Para ello recibió un plazo real, y la madre, en tal caso, decidió ayudar al hijo mayor. Vendió su apartamento en las afueras, aunque pequeño, pero suyo, y por el dinero compró una habitación en un piso comunal en el mismo distrito, y el resto del dinero se lo entregó al abogado, quien intentó apelar. Pero todavía no resolvió nada. El hombre aún debía ser castigado y Yura se dio cuenta de que ya no lo esperaban en su casa natal. Allí no había lugar. Entonces el chico decidió que su vida adulta acababa de comenzar. Le gustara o no. Yura empezó a trabajar temprano. En todas partes donde existía esa oportunidad. Luego llevó cajas de frutas y verduras al mercado. Conseguir algo de dinero, ayudó a descargar camiones con productos químicos domésticos, simplemente echó a patadas a los perros de extraños, llevó folletos por las entradas o distribuyó anuncios en las calles como promotor. Todo esto, el chico intentó combinarlo con el estudio, para tener al menos algún título en educación, pero no tuvo mucho éxito. Después de terminar sus estudios en ingeniería eléctrica, Yura consiguió su primer trabajo oficial en una empresa local. No quiere decir que le pagaran mucho, especialmente a un especialista novato, pero aún así podría vivir. Ahora que no podía utilizar los servicios de una residencia de estudiantes, para un joven era importante tener un techo sobre su cabeza, lo que significaba que tenía que alquilar un apartamento y pagarlo. Después del primer salario, Yuri alquiló una habitación en un apartamento comunal. Y el resto del dinero fue solo para dar un paseo. Parece la primera y la última vez. Luego empezó a trabajar y gastar más dinero, incluso se convirtió en un hábito, y por primera vez en su vida, un joven cometió algunos excesos. Pero el chico no se llevaba bien con su vida personal. Las chicas que estaba mirando aceptaron tener un par de citas con él, pero luego de alguna manera se ofrecieron a dejar de comunicarse. ¿O no respondieron sus llamadas en absoluto? Yura no era tonto y comprendió maravillosamente que es pobre y no puede satisfacer las expectativas de un número impresionante de chicas. No podía permitirse un café más de una vez al mes, y lo mismo para las flores y las tabernas. No había nada que decir sobre los regalos y otras lindas sorpresas insignificantes, pero eran ellos los que tanto amaban las chicas. No, Yura ciertamente entendió que si decidía bajar el listón y proponía reunirse no con un sefir, sino con chicas de su círculo o incluso del trabajo, allí tendría éxito. Un par de veces hizo esto, pero rápidamente se calmó y quedó decepcionado. Yuri creía que merecía algo más que una dama sobria, que a menudo descuidaba su higiene personal y no estaba censurada. Entonces el chico se quedó solo y continuó buscando al mismo. Así que Yuri vivió y trabajó poco más de un año o aproximadamente un año y medio. Durante este tiempo, el chico se acostumbró al hecho de que no solo tenía un techo sobre su cabeza, sino también comida caliente en la mesa, ropa y zapatos de temporada, aunque no de la mejor marca, pero sí decentes y completos. Hubo una especie de círculo de comunicación e incluso apareció un tablero. Era feliz en su pequeño mundo. Y entonces todo se vino abajo con una fuerza terrible. Primero, la empresa que proporcionaba trabajo e ingresos al joven colapsó y cerró. Parecía que un día no era un buen día para Yuri. El propietario le debe mucho dinero a alguien y solo pagó impuestos por elección propia. Y a la planta acudió un grupo de personas en forma de empleados de diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley. Durante la semana posterior a este evento, Yura y muchos de sus colegas estaban literalmente en la calle, porque muchos de ellos trabajaban de manera semioficial. Entonces Yura no tenía salario ni la oportunidad de mantenerse, alquilar y comprar comida. El joven empezó a buscar un nuevo trabajo, pero no tuvo suerte en este asunto. Estaba dispuesto a conseguir un trabajo incluso como simple electricista en SEC, pero no lo llevaron allí porque ya había dos candidatos para cada lugar cálido. Parecía un posible empleador demasiado joven y antiestético, porque querían contratar a otras personas cuyos defectos no existían. Luego, Yura decidió conseguir un trabajo como trabajador de la construcción, idealmente como electricista, pero en la práctica resultó que sólo contrataron a un trabajador subordinado. Allí duró exactamente una semana. Hasta el día en que tuvieron que pagarle por el tiempo invertido. Pero, por desgracia, en lugar de dinero, el joven sólo recibió promesas y promesas entre lágrimas de que el dinero llegaría, sólo hay que esperar un poco y aguantar. Esto no era en absoluto con lo que contaba el tipo que esperaba con todas sus fuerzas estos ingresos, aprovechando el escaso stock de material de los productos. Se podría decir que su destino fue decidido por casualidad. Una vez, cuando sólo una pequeña cosa sonó en el bolsillo de Yuri, caminó por el parque nevado, pensando con todas sus fuerzas qué hacer. Tenía dos opciones para elegir. Ya sea para comprar una barra de pan y media barra de salchicha barata para el resto del dinero, o simplemente para arreglárselas con un bollo y gastar el dinero en el viaje de una semana. Quería comer mucho y la oportunidad de viajar le permitiría conseguir un trabajo en el mercado local. Si le volvieran a negar un vestido. No había esperanza para la madre, ya que la mujer dejó claramente en claro que se alimentaría sola y también le quitaría el asiento en el cuello al hermano mayor. En su opinión, Yuri ya era adulto e independiente, lo que significa que tenía que cuidarse solo. Sus problemas con el trabajo no significaron nada para la joven. En el que cayó en su propia estupidez, Yuri en el hermano. De repente, pasó un perro pequeño que llevaba una correa detrás. Tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Sólo tomó unos segundos. Yura sólo alcanzó a notar que el perro vestía una chaqueta rosa y pensó que probablemente había perdido algún tipo de FIFA que le pisaba los talones. Vio a esas personas mientras caminaba por una pequeña tarifa con otros animales. La propia propietaria pronto pareció ser la siguiente. Era una chica alta, bien vestida, vestida a la moda, pero sin prisas. Yura, con sus habituales ojos entrecerrados, apreció esta falta de familiaridad e inmediatamente se alejó del camino hacia un lado para no interferir con ella. A primera vista se dio cuenta de que esa chica no era su tipo. Demasiado a la moda, demasiado caro, demasiado exagerado. Con gente como él. Se niega a hablar con un simple trabajador. Aunque estaría encantado de hablar con ella. Cara abierta, mirada amable, apariencia agradable. La niña se comparó con ellos y, desde una distancia cercana, quedó claro que todavía era casi una niña, no mayor de años de nacimiento. Y cuando habló con él, Yura no se tragó la lengua en absoluto, un poco sorprendentemente. —Hola, joven. ¿Podrías decirme de dónde se escapó el perro desde aquí? Era muy pequeño, con un traje rosa. Me quitó la correa de las manos y me la dio. La chica lo dijo todo con calma, un poco agitada por el rápido paseo, pero aún sin Transvoice Snaistbo, lo que fue plenamente recompensado por otras chicas de su estatus. Yuri, por supuesto, no permaneció indiferente a su petición y mostró de dónde se escapó el animal. Y luego, después de escuchar su apresurada gratitud, se armó de valor y sugirió, «Puedo ayudarte a encontrarla. Puedo comunicarme con perros. Hubo tal experiencia». Y sin esperar respuesta, se dirigió en la primera dirección, donde saltó el gracioso perro del traje rosa. Aunque no era este perro el que hacía sus necesidades, sino su dueño. La niña caminaba junto a ellos, buscando constantemente a su mascota. Ella estaba cabeza abajo debajo de él, frágil, fina y agradable en todos los aspectos. La extraña o no era muy habladora por naturaleza, o sus pensamientos estaban muy ocupados con el perro desaparecido, pero guardó silencio. La propia Yura no dijo nada, temiendo destruir lo que logró armar en un par de minutos. Algún tipo de comunidad de intereses y el deseo de encontrar al fugitivo lo antes posible. El perro no estaba allí y Yura se sorprendió pensando que quería este sombrero para que puedan vagar por el parque por más tiempo. Quizás pueda hablar con su encantadora compañera y aprender más sobre ella. El chico ni siquiera se atrevió a soñar que sería posible interesarse por el número de teléfono de la chica entre negocios. El perro pareció escuchar las silenciosas oraciones de Yura, porque ella no aparecía por ningún lado. La niña, entre los que se ven y muy claramente preocupada, siempre estaba emocionada girando la cabeza y mirando al animal. No te preocupes, comenzó a advertirle el joven. Tu perro será encontrado, sólo necesita un poco de tiempo. Pasó tan rápido a mi lado que ni siquiera tuve tiempo de mirarla en detalle, para ser honesto. Cálmate y peinaremos todo aquí metódicamente. Lo encontraremos, no irá a ninguna parte. Gracias por tus amables palabras. La chica se negó cortésmente, apartándose a un pesado mechón de brillante cabello castaño de su frente. Por cierto, este ni siquiera es mi perro, porque perderlo da el doble de miedo. La novia pidió pasear a su perro un par de veces mientras ella y su joven iban al club de campo. Allí no llevan animales. Entonces saqué a pasear a Berta y ella se escapó de mí. Mi amigo volverá, ¿qué diré? ¿Dónde debería buscar? Se encontrará a Berta, las cejas de Yuri estaban sucias y el desafortunado animal estaba listo para sacarlo de la luna para que el extraño le sonriera. Durante media hora, los jóvenes caminaron por el parque, mirando debajo de cada arbusto, de cada árbol, de cada banco. Pero el perro del traje rosa parecía haberse caído. Ella no estaba por ninguna parte. Yuri estaba listo para comenzar a preguntar a las personas que lo rodeaban, pero aparentemente esas personas no prestarían atención a los animales que pasaban. Finalmente, después de una larga caminata de un lado a otro por los senderos del parque en un silencio tenso, un traje rosa brilló a lo lejos y los jóvenes, sin hablar, corrieron hacia allí. El perro estaba sentado cerca de la ciudad que bloqueaba el parque a la gente que caminaba por la calle. Parecía cansada e hinchada, pero aparentemente no rota. Yura apenas en compañía de un extraño mientras las niñas se acercaban al animal, el perro rápidamente silbó y rápidamente silbó entre los barrotes de la cerca. La niña gritó amargamente y Yura tomó una decisión al instante. Con tres saltos largos alcanzó la valla, se levantó apoyándose en las manos y saltó la valla delante de la sorprendida muchacha. Ya no era demasiado difícil alcanzar al perro. Claramente no esperaba saltar la valla detrás de ella y, además, estaba muy cansada después de una larga carrera por el parque. Apretó su precioso hallazgo en sus manos y corrió hacia las puertas que estaban ubicadas un poco más adelante en la calle. Estaba abrazando a Berta y pensando dolorosamente en cómo iniciar una conversación con su amante temporal. ¿De qué puede hablar con ella? No quería dejar ir a la chica así sin más. A él le gustó a primera vista, pero aún no le ha sucedido. En la cabeza del chico incluso apareció el pensamiento de que éste es el mismo amor del que tanto habla todo el mundo. Pero no se puede sentir ni tocar. ¿Pero querrá la criatura aérea comunicarse con él, un chico sencillo de familia pobre? Y si quiere, ¿no resultará que lo tirará y se reirá, como si se atreviera a insinuar sus sentimientos? Aquí está tu Berta, dijo Yura, entregándole el precioso cuchillo que llevaba en la mano a la chica, que lo esperaba pacientemente en el lugar donde se separaron cuando él saltó la valla. Muchas gracias, ahora me ha salvado literalmente. No puedes imaginar cuánto valora mi amiga a este perro, para ella ella es sólo un miembro de la familia. La niña le quitó el animal tembloroso e inmediatamente se enrolló un cinturón en una estrecha palma aristocrática, donde terminó la correa. Yura estaba tardando mucho en reunir coraje y decir lo que quería. Sintió que ahora esta hermosa desconocida se daría vuelta y se marcharía para no volver a aparecer en su vida nunca más. Y luego se mordía los codos y recordaba cómo ella caminaba a su lado, cómo se paraba a su lado, con que cuidado y cuidado le quitaba de las manos a un perro asustado. Y decidió. —Mi nombre es Yuri. Dijo y estiró la mano de la niña como en honor a un conocido. —Muy bien, Sofía. Ella lo miró con sus ardientes ojos grises. —Gracias, Yura, desde el fondo de mi corazón. —Bueno, ¿qué haría sin ti? —Vamos, que no es la primera vez que corro detrás de perros. Dijo el chico e inmediatamente se mordió la lengua. No le bastó con saber cómo trabajaba él en la perrera. —¿Tú también tienes un perro? La chica lo miró y él, literalmente, no pudo apartar los ojos de ella. Yuri no admitió que todas sus mascotas eran como extraños para él y simplemente. Encontró alguna explicación intercambiable. Dijo que estaba paseando con sus perros y amigos. —Probablemente seas una persona muy amable. No todo el mundo cuidará de un animal completamente extraño. Yuri sonrió gentilmente y le recordó a la niña que ella misma es así si corre hasta aquí con una correa y un perro, en lugar de pasar tiempo en una compañía que sea más adecuada para ella. En general, el hombre quería decir que este mismo tiempo Sonia debería haber pasado con su caballería. Ahora caminaban lentamente por el parque, hablando de Isiom. El sueño de Yuri se hizo realidad literalmente ante sus ojos. Pudo conocer a esta chica y empezar a hacerse amigo de ella. Sofía hablaba de sí misma con facilidad y libertad. No dibujó nada frente a un joven desconocido y, en general, parecía que no pensaba en el abismo financiero que lo separa. Abierto, alegre. La niña discutió con él todos los temas que él planteó, y no se quejó ni trató de deshacerse de él lo antes posible. Yuri no sabía si era sólo gratitud por el animal capturado o si la propia Sonia era así. La niña contó que ahora estudia cuarto año de universidad, futura abogada internacional. Durante las vacaciones de invierno, Sonia iba a ir con sus padres a una estación de esquí extranjera y hablaba de ello con tanta calma, como si no importara que visitara en la panadería vecina. Para Yuri, que nunca iba al extranjero, sino incluso fuera de la ciudad, a esas personas no les importaba lo que estuvieran viviendo. Continuó escuchando a Sofía, pero en el fondo ya entendía que ella no aceptaría reunirse con él. Lo más probable es que no tengan ni siquiera una segunda caminata conjunta. Duele, son diferentes. Para superar ese abismo de carencia, un perro rescatado definitivamente será insuficiente. Sobre sí mismo, el joven habló con bastante escrúpulo e incuestionablemente. Simplemente dijo que tiene una madre y un hermano mayor que viven separados, y que es un tirador libre, se gana el pan y el alquiler. Habiendo silenciado el hecho de que se había quedado sin trabajo. Y ya bastante confiada, se sintió en manos del dueño temporal y se preparó para despedirse de su compañera. Gracias. La niña dijo muy sinceramente, me ayudaste mucho. No sé qué haría sin ti y cómo buscaría a Berta. Buena suerte para ti, Yura. Pero Yuri no podía, simplemente físicamente no podía despedirse de ella ahora. No se imaginaba lo que estaba por suceder ahora. Para que Sofía aceptara transferir su conocimiento casual e involuntario a rieles románticos, pero no quería perder de vista a la niña ni por un minuto. Habiendo ganado coraje o descaro, Yuri se ofreció a reunirse con ella nuevamente aquí, cuando Sonia se sintiera cómoda y pasearan a Berta juntas. Y luego, de repente, ella estallará y se escapará, añadió, e inmediatamente se sintió estúpido. Sofía, si se mordió el truco con el pretexto de verla, no se rindió. Vomitó cálidamente a Yuri y le dijo que siempre paseaba al perro detrás de la pareja, a las cuatro y media. Así que si sus planes no cambian y quiere verla, podrán verse mañana en el mismo lugar a una hora determinada. Entonces Sofía se despidió del joven y abandonó el amarre del parque, dejando a Yuri pararse y sonreír estúpidamente tras ella. Para la siguiente reunión, que en los sueños del niño parecía una cita real, Yuri comenzó a prepararse con mucho cuidado. Miró su ropa y sus zapatos con mirada crítica, se afeitó y peinó cuidadosamente, se roció un par de veces con un medicamento barato que lo acompañaba desde sus mejores días y se complació en el espejo. Habría comprado flores y podría haber llevado a Sofía a un pequeño café. Pero, por desgracia, había un fuerte vacío en sus bolsillos. Y no se sabe cómo recibirá flores de un viajero cualquiera que apareció con ella para sacar al perro de un extraño. O tal vez Sonia simplemente se rió de él y ahora no vendrá. Sus lecciones estaban llenas de dudas. A veces pensaba que debía pedirle a la chica su número de teléfono. Para no perderla, y de repente decidió que había hecho todo bien, porque ella podía negarse a dejarle el número. ¿Y entonces qué? Lo más probable es que no hubiera ninguna expectativa sobre la reunión de hoy. Sonia resultó ser puntual y Yuri parecía aún más hermosa que antes. Hoy vestía un traje deportivo de color rosa brillante, con el que parecía una hermosa flor. Yura salió de la piel para complacerla y recordarla. Contó algunas anécdotas, historias de su vida, incluso ideó y decoró algo para que esta belleza sonriera y riera al caminar a su lado. En secreto, Yuri soñó que la loca Berta estallaría y huiría. Y entonces podría volver a demostrarle a Sofía su utilidad. Pero, ¡ay! Hoy el perro, cansado como se desprende de las impresiones de ayer, caminaba tranquila y tranquilamente. El paseo nocturno pasó desapercibido y llegó el momento de que los jóvenes se despidieran. El propio Yura entendió que este momento llegaría, pero no pensó que llegaría tan pronto. Parecía que hace sólo cinco minutos conoció a Sonia, yendo al parque con Berta con una correa, y ahora había llegado el momento de separarse nuevamente. —Hace mucho que no me río. —dijo Sofía seriamente, caminando al lado de Yuri. —Y tan sincero y mucho, probablemente nunca en absoluto. —Gracias por esta hermosa velada. Este es el mejor momento del día durante un periodo de tiempo muy largo. Yura ni siquiera pudo captar las palabras de inmediato para responderle a la niña. —Si le diera voluntad a sus emociones, sería una lista impresionante de lo que quería decirle a Sofía. Y sobre lo hermosa que es. Y es agradable estar cerca de ella, y que es inteligente, y que casi no tiene temas prohibidos, y que es culta y educada, y cuando está con ella, él se siente la persona más feliz del mundo. Pero no podía decir todo eso, porque tenía miedo de asustar a la chica con tanta presión. Lo único que se atrevió a proponerle hoy es encontrarse con ella mañana a la misma hora, en el mismo lugar. —Bien —dijo Sonia con una mirada seria. —Parece que Berta ha empezado a acostumbrarse a ti, ya no huye y en general contigo me siento más confiable. Entonces comenzaron a verse con regularidad. Todos los días, después de la escuela, Sofía cogía al perro por una correa y iba al parque, donde Yuri ya la estaba esperando. Para llegar a tiempo a ese momento, tuvo que abandonar el trabajo antes de tiempo y, por lo tanto, recibir un poco menos de lo que le gustaría. Pero nada pudo detener al joven. Les gustaba comunicarse entre ellos y, con el tiempo, esos paseos se convirtieron en un hábito para Yuri y Sonia. Pero todo terminará algún día. El tiempo de la estancia de la amiga de Sonia en el club de campo ha llegado a su fin. Se suponía que regresaría mañana y, por lo tanto, la última vez Yura, Sofía y Berta, atadas con una correa, caminaron bajo las hojas viejas por la calle principal del parque. Incluso es inusual que mañana no tengas que romperte la cabeza y correr a casa detrás de la pareja. La joven compartió sus experiencias con él. Después de todo, ya no tendrás que pasear con un perro. ¿Y no quieres empezar el tuyo propio? Yura estaba interesada sin ninguna esperanza especial de éxito. No, se rió la niña. ¿Qué tipo de perro es con mi ritmo de vida? No puedo hacerlo, perrito. Dejaré la sesión y me iré con mis padres un par de semanas. Probablemente no podría donar mi animal tan fácilmente y no es posible llevar al perro conmigo a todas partes, así que no tendré ningún animal todavía. Yuri tenía tantas ganas de decirle que está dispuesto a cuidar a su perro todo lo que necesite y hacer todo lo que necesite por él. Y que Sofía siempre podrá contar con él en cualquier situación, no sólo relacionada con las mascotas. Y también quería confesarle su amor. Pero Yura valoraba demasiado a esta chica seria de ojos grises y, por eso, decidió no correr el riesgo de revelar sus sentimientos. El crepúsculo llevaba mucho tiempo en el lugar que le correspondía y ahora los jóvenes caminaban por las callejuelas iluminadas con internas. Ya era hora de volver a casa. Esta ruta le será familiar a ambos. Y luego, Yura, al darse cuenta de que ahora Sonia lo dejaría por última vez y nunca podrá volver a verla, decidió pedirle su número de teléfono, sólo para no perder a la chica de vista. Pero lo dijo en tal tono que la muchacha entendió. El chico habla en serio. Durante unos momentos que a Yuri le parecieron inusualmente largos, estuvo pensando en algo propio y luego rápidamente dictó el número. Y Sofía ya se despidió de él con la mano y se escapó a casa. A partir de ese momento, Yura vivió sólo con la esperanza de un encuentro inmediato con su sueño. Entonces, pensativamente, nombró a Sonia. Ni una ni dos veces tomó su teléfono en sus manos para llamar o al menos escribir, pero no se atrevió y dejó el dispositivo a un lado. De hecho, ¿quién es ella y quién es él? ¿Podrán estar juntos? ¿Sonia quiere hacerlo? ¿O ni siquiera necesita intentarlo? Pasaron tres días antes de que se diera por vencido y todavía le escribiera en el mensajero. Entonces, nada grave, sólo le pregunté cómo estaba y qué estaba haciendo. La respuesta a su sorpresa llegó bastante rápido. Sonia escribió que estaba estudiando. Entonces tuvieron una animada charla. Algún tiempo después, Yura sugirió que Sofía se reuniera en el mismo parque y simplemente caminaran. Y la niña estuvo de acuerdo. Ese día, no había nadie más feliz que él en la luz blanca. Las reuniones se volvieron regulares. Y aunque los jóvenes no hablaban del amor como tal, ambos se acostumbraron a pasar tiempo juntos. Sonia ya sabía mucho sobre su amigo y fiel interlocutor, y su posición material no le asustaba. Yuri se fue enamorando cada día más de la chica, aprendiendo todos sus secretos de carácter y comportamiento. Yura entendió que estaban apegados el uno al otro y, en su situación, lo más probable es que esta no sea la mejor salida. Pero, ¿qué podría hacer consigo mismo si cada vez que mirara a su pequeña Sonia, su corazón literalmente saltara de su pecho y el mundo que lo rodeaba se volviera más brillante y hermoso? Se acercaba el momento en que a Sofía le asignaron irse de vacaciones con sus padres. La niña había aprobado los últimos exámenes y sólo le quedaba uno, cuando de repente ocurrió un problema importante, por no decir un desastre. Me rompí la pierna, gritó Sofía por teléfono, contestando a Yura en la llamada fuera de la escuela, inusual para la época. No podía prescindir de su ayuda, por lo que tomó en sus propias manos la solución de todas las cuestiones. Media hora después de la llamada, él, después de haber pedido trabajo, llegó a la estación de tranvía en la sala de recepción del hospital de ambulancias, donde llevaron a Sofía directamente desde la universidad. Resultó que la niña encontró paz en la consulta para el examen, pero no notó la peligrosa sección de hielo, resbaló y aterrizó sin éxito. Allí la pusieron sobre una manta de yeso y le ordenaron permanecer acostada el mayor tiempo posible. No había forma de llegar a la universidad para realizar consultas. Sí, y de alguna manera tuve que llevar a Sonia a casa. La niña llamó a un taxi desde la aplicación y Yura la llevó en brazos. Ambos jóvenes tenían claro que no sería posible entrar al apartamento sin la ayuda de un taxista, por lo que Sofía invitó a Yura a conducir con ella. Así que llegó por primera vez a su casa, y no sólo como invitado, sino también como asistente. Esa misma noche, Yuri se reunió con los padres de Sofía. Ellos, emocionados por la llamada de su hija, regresaron del trabajo lo más temprano posible. Y la niña Yura sabía que su madre tenía su propio salón de belleza en el centro de la ciudad y que su padre era el director de una gran empresa. Después de todo, Sonia podría simplemente prohibirle comunicarse. Pero para su gran sorpresa, la reunión salió bien. Nadie lo ofendió ni lo insultó, ni siquiera al revés, muchas veces y con confianza agradecieron la ayuda que le brindó a su hija. Cuando Oji y A.I. sufrieron la lesión de Sonia, los padres comenzaron a discutir cómo seguir siendo la escuela de Sonia. ¿Podrá venir a la universidad pasado mañana y aprobar el examen? ¿O tendré que programar una cita en el hospital y pedirle a la maestra que la acepte más tarde? Pero es tan problemático, tan difícil. Y nuevamente Yura sorprendió a todos. El simplemente y sin pretexto se ofreció como asistente. Se decidió que Yura renunciaría al trabajo por un par de horas para ir a buscar a Sofía, sacarla de casa, llevarla a la universidad y ayudarla a subir, y luego también llevarla a casa. Su idea fue aceptada por unanimidad y nuevamente los padres de Sofía se alegraron de escuchar cómo apareció un joven único junto a su hija. En la noche del mismo día, ya acostado en su cama, Yura pensó que tenía miedo de conocerlos por nada. Los padres de Sonin, aunque eran personas muy ricas, no se daban cuenta y no se preocupaban demasiado por sí mismos. Estaba feliz de comunicarse con su madre y su hijo, y ahora el joven comenzó a hacer. Planes audazmente para el futuro. ¿Quizás es hora de confesarle a la chica sus sentimientos? Después de que la generación mayor reaccionó a su presencia en la vida de su hija, Yura literalmente cavó la tierra bajo sus pies y sintió que se abría el segundo aliento. Se sentó a su alrededor después de regresar de media hora y rápidamente se escapó. Necesitaba ir a trabajar. Pero no se olvidaron de los méritos de Yuri, porque los padres de la niña lo invitaron a almorzar el domingo. Antes de que el niño llegara a la casa de su amada, el niño estaba muy preocupado. Pero el almuerzo transcurrió en la misma atmósfera discreta que habitualmente transcurría en su comunicación con Sofía. Todos bromeaban, reían. Contaron varias historias curiosas y nadie tocó al tipo mal vestido. Por supuesto, el papel principal de creadora e inspiradora de la atmósfera en la mesa lo desempeñó la madre de la niña, Lina Alexeyevna. Estaba feliz de preguntarle a Yuri sobre su trabajo y su familia, y también admiraba sinceramente los logros de este joven. El padre de la niña, Igor Mikhailovich, contó más sobre sí mismo. Era un hombre de clase media, confiado en sí mismo y con los pies en la tierra, y Yura notó repetidamente su mirada apreciativa pero complaciente. Más tarde se enteró por Sonia de que su padre no conocía a sus padres y creció en un orfanato, pero gracias a la marca de nacimiento y las manos doradas logró lograr mucho y, por lo tanto, sabe apreciar a las mismas personas decididas. Yura comenzó a hablar con valentía con Sonia sobre su futuro. E incluso planearon algo como si ya fueran una pareja de pleno derecho, y la niña accedió a acompañarlo. Pero ahora, sabiendo cómo lo tratan sus padres, Yura no tenía miedo. De repente creyó que podía lograr mucho. Cuando mamá y papá Sofía se fueron de vacaciones, dejando naturalmente a su hija en la ciudad. Después de todo, no hubo esquí de montaña durante mucho tiempo, y Yura les prometió que cuidarían a la niña. El joven siguió diligentemente la palabra y no dejó a Sofía sola por mucho tiempo. Juntos vieron películas, comieron pizza a domicilio o patatas fritas con Coca-Cola, jugaron juegos de mesa y soñaron. En fin, se divirtieron tanto que la pierna de Sonia se lo permitió. Cerca del final de la primera semana, Yuri y Soni tuvieron un diálogo muy tardío y muy franco sobre lo que cada uno de ellos piensa que es el amor. Y luego el chico le confesó a la chica sus sentimientos. Para Yuri fue una conversación muy arriesgada y difícil. Probablemente no sabía cómo reaccionaría Sofía ante su confesión, porque era muy probable que la chica llamara su atención por una amistad sincera. Pero Sofía sólo miró a Yura con sus ojos brillantes e inmediatamente, sin ningún celo adicional, confesó con un sentimiento repulsivo. Era imposible encontrar una persona más feliz en todo el mundo que Yuri cuando escuchó que su amor es mutuo. Los jóvenes se sentaron abrazados bajo la manta hasta la noche. Yura ahora volaba hacia la cita de Sonic como un pájaro, y la chica era completamente responsable de él. La boda de Sofía y Yura tuvo lugar un año después, en enero. Al principio, Yura estaba encantada con la vida familiar. Su suegro pensó que estaba mal que su yerno estuviera desaparecido por algún trabajo no rentable y sin principios, por lo que inmediatamente le ofreció a Yura la oportunidad de participar en el negocio familiar. Por supuesto, el joven aún no tenía conocimientos, experiencia ni habilidades, pero, según Igor Mikhailovich, todo estaba en su cabeza. Lo principal era su capacidad para adaptarse rápidamente, sacar conclusiones y pronósticos y recordar grandes volúmenes de información. Entonces Yura comenzó a dirigir algunas de las unidades de la empresa. Inmediatamente identificaron a una persona que tenía una experiencia impresionante en este campo y podía aconsejarle sobre la decisión que debía tomar en tal o cual caso. Sin un asesor así, Yura cegaramente habría hecho su trabajo durante el primer mes de su estancia, pero con el todo salió mejor de lo esperado. Por primera vez en su vida, Yura estaba satisfecho con su salario y las condiciones de trabajo también eran buenas. Ensuciarse y llenar de polvo, pasar medio día al aire libre en cualquier clima. Trabajó en una oficina espaciosa, limpia y luminosa con aire acondicionado y cafetera. No tenía que preocuparse por qué pagar por el apartamento alquilado y qué comprar para la cena, y su bella esposa siempre lo estaba esperando en casa. ¿Con qué más podría soñar Yura? La vida con Sofía bajo un mismo techo. El apartamento que les regaló el suegro era sólo un cuento de hadas de un sueño anterior. Los jóvenes pasaron mucho tiempo juntos. Cuando Sonia regresó de la escuela y Yura llegó del trabajo. Nunca se aburrían juntos y no se molestaban el uno al otro. Sofía terminó el quinto año de universidad ya embarazada. E inmediatamente comenzó a planificar el nacimiento de una nueva generación de su familia. Yuri tenía muchas ganas de ser padre, de darle a su hijo lo que no tuvo en la infancia. Nació la primera niña. Yura hizo todo lo que pudo para que se sintiera como el padre de una princesita. Pero en el fondo lo entendió. Quiere un niño. Yuri quería jugar su propia vida, criar a su hijo como un miembro digno de la sociedad que le recordara a sí mismo. Y la hija nació muy parecida a su madre. Los mismos ojos grises pensativos, la misma sonrisa, las mismas mejillas encantadoras. En otras palabras, Yuri estaba contento y orgulloso caminaba por el parque con un cochecito en compañía de su esposa, pero todavía le faltaba algo. La vida bajo el mismo techo con un bebé ya no era la misma que antes. De nada. Ahora Sofía ya no le pertenecía por completo. La mayor parte del tiempo, una mujer joven estaba al cuidado de un niño. Yuri, como muchos otros padres jóvenes, notó que ahora tenía que dedicar más tiempo a la vida, así como a su pequeña hija, que creció como una niña bastante ruidosa y activa. Parece que ella necesita irse a casa, y por hoy todo ya está hecho, y él se sienta, sin prisa, esperando a que Sofía compre una niña y la deje en el suelo. Luego vino, besó suavemente a la niña dormida en la frente, como solía hacer la hija, y trató de estar a solas con su amada esposa. Pero solo Sofía siempre tuvo mucho trabajo que hacer. Descargue la lavadora y el lavavajillas, corra por el apartamento con una aspiradora. Cuando se le pidió que participara en el trabajo, Yura rara vez accedió. Le pareció que la esposa que estaba sentada en él. Yuri estaba muy agradecido con su esposa por perdonarle sus pequeñas debilidades y no sacar la pelea de su dormitorio. Casi al mismo tiempo, anunció su propia madre, que necesitaba ayuda de él. Yuri había sido una ruptura para ella durante mucho tiempo y no tenía esperanzas de conectarse con él. Pero exactamente hasta el día en que su hijo le dijo que estaba casado y que vivirían con su joven esposa en el apartamento de sus padres. La madre de Yura no fue tonta y se dio cuenta de que su hijo había encontrado una esposa que le resultaba rentable, ya que el suegro no era una persona pobre. Cuando la invitaron a conocer a Sofía, inmediatamente prestó atención a la nueva marca extranjera que ahora había presentado Yuray, en general, a la situación que lo rodeaba a partir de ahora. La mujer, atractiva, pero no demasiado sinceramente contenta con el nacimiento de su nieta, llamaba periódicamente a Yura, usando a la niña como excusa para pedirle dinero una y otra vez. Principalmente no maldecía por sí misma, sino por el insolente hijo mayor, que acababa de salir de la colonia y ahora se sentaba sobre su cuello, sin detenerse a beber ni de día ni de noche. Yura primero dio una expresión desgarradora y luego se dio cuenta de que simplemente no quería quedarse con un hermano que no intentaba mejorar su propia vida y sólo quería tomarla. La constante presión emocional y el chantaje de su madre tampoco contribuyeron a que Yura estuviera satisfecha con la vida como antes. La hija creció lentamente y el joven padre se sorprendía cada vez más pensando que deseaba apasionadamente a su hijo. A veces no podía explicar claramente en qué se diferenciaba, según él, la hija del hijo, pero quería un niño y una hija. Yuri ha hablado muchas veces con su esposa sobre este tema, pero Sonia, que sufrió un carcinoma agudo durante el parto, le repetía todo el tiempo al impaciente Yuri que no es el momento de planear un segundo hijo. Yuri a veces parecía literalmente volverse loco con la idea de tener un hijo. Era el hijo, el sucesor del nacimiento y el orgulloso portador de su apellido. Yura comenzó a envidiar a los amigos que tenían hijos e incluso a los transeúntes al azar, hombres que rodaban delante de ellos en sillas de ruedas con niños. Y Sofía seguía igual de firme. Yura ahora rara vez se relajaba por completo hasta llegar a un estado de sueño placentero, como le sucedió a él una vez, cuando sólo se encontraban y se reunían con su futura esposa. Ahora tiene tantas obligaciones y necesidades. Que a veces apenas se arrastraba hasta la cama por la noche. Sonia a veces se ofendía abiertamente por el hecho de que él y su hija pasaban poco tiempo juntos, pero el hombre siempre ha justificado que trabaja mucho por el bien de su familia. Sofía, por un lado, trató de mantener el orden en su apartamento con el mayor cuidado posible, prestar la atención necesaria a su marido, criar a su hija, cocinar platos exquisitos, etc. La niña sinceramente quería que sus sentimientos con Yura fueran tan frescos y brillantes como lo eran entonces, cuando se conocieron y se agradaron. Pero ella vio claramente cómo le iba a Yura en casa y cuánto deseaba tener un heredero. Este es su último rasgo, que desanimó tanto a Sonia como a sus padres, con quienes la joven compartía en secreto los sueños de su marido. Igor Mikhailovich no entendía en absoluto que una hija era peor que un hijo. Alina Alexeyevna le aconsejó que no se metiera en la cabeza a Yurrina Blash. Ahora Sofía podría decirle con seguridad a su marido que definitivamente intentarán dar a luz a un niño, pero más tarde, cuando la hija mayor crezca. Yura, con un sentimiento desgarrador, se vio obligado a estar de acuerdo con la posición de su esposa sobre este tema. Amaba a Sofía y la respetaba como una amiga fiel y confiable de la vida. Así que no quería pelear con ella por esas cosas. Pero ¿cómo soñó con su hijo? El segundo embarazo ocurrió dos años después del primero. Y no fue planeado en absoluto. Sólo los jóvenes se relajaron un poco el día anterior. Y ya un mes después, Sofía le mostró a su marido una prueba, que se mostraba con dos franjas brillantes. Happy Yuri rodeó a su esposa con cariño y atención. Incluso dedicó más tiempo a prepararse para la boda y otras tareas del hogar, se unió a la crianza de su hija y tuvo algunos problemas de sonambulismo. Esperaba con impaciencia la segunda boda, en la que debían informarles el sexo del niño. Yura, cuando era niño en la víspera de Año Nuevo, soñaba con un hijo y ni siquiera podía dejar de lado la idea de que el segundo hijo también sería una hija. Sin embargo, la segunda prueba puso bastante nervioso a su futuro padre, porque el bebé en el útero simplemente se alejó del dispositivo y lo cerró con su pierna. Yura leyó en algunos sitios de Internet que ese comportamiento es más típico del hombre fuerte Paul, y caminó con orgullo con gafas protectoras durante otras dos semanas. Hasta que su esposa volvió a hacerse una ecografía y el médico no emitió veredicto. Hija. Fue una pena mirar a Yura, estaba todo nevado e incluso pálido. Sofía luchó consigo misma. La joven se sintió mal porque su marido reaccionó tan bruscamente al sexo de su futuro bebé, pero al mismo tiempo sintió lástima por Yura desde el fondo de su corazón. A partir de este episodio desagradable en todos los aspectos comenzó la separación emocional de Yuria de su esposa e hija. Aunque por fuera todo parecía estar en orden. Sofía sintió que algo andaba mal. Parecía no haber cumplido con las expectativas de su marido de poder darle el hijo tan esperado. Y por lo tanto, se vio obligada a vivir con un sentimiento de inferioridad. Yura recordaba bien con quien estaba obligado a llevar una vida elegante y pobre. Sus familiares, madre y hermano, fueron recordatorios adicionales de quien era antes de conocer a Sonia. El hombre no quería que la noticia sobre su comportamiento llegara a oídos de sus nueras, por lo que trató de comportarse al menos por el bien de la decencia. Pero aún no se sabe la idea de que tendrá un tercer hijo, y la abuela en el patio dijo que el niño significa que tendrá dos niñas y no podrá realizarse como un hombre de pleno derecho. Finalmente, Yuria remató moralmente una de las llamadas telefónicas de su madre. Dijo que su hermano mayor trajo a una niña a su habitación. Está embarazada y espera un niño suyo. Le pidió ayuda al hijo menor con dinero para salvar a sus felices futuros padres. Yura le gritó a su madre. Probablemente por primera vez en su vida. Y decididamente cortado. Que no cuente con ayuda. Aquí no hay centavos y listo. Él sabía cómo tener un hijo, pero que él supiera cómo sustentarlo. Periodo. Después de presionar el botón para cancelar la llamada, Yura rompió a llorar como un niño pequeño. Él mismo no entendía que le roía tanto y por qué el pensamiento del heredero del sexo masculino se apoderaba tanto de toda su esencia. Pero, por desgracia, fue cruel. Lo tenía todo. Una hermosa esposa, una hermosa hija sana, un futuro bebé. Dinero, estatus social, un techo sobre su cabeza, y eso no era suficiente para él. Yuri quería un hijo, y este deseo era más que una exigencia histérica para un niño de tres años en una juguetería. Yuri se dio cuenta de que todo lo que tenía en su vida hasta ahora ya no le conviene. Y Sonia ya no era tan atractiva y la presencia de su propio negocio. Y es que el suegro periódicamente preguntaba cómo iba la empresa y monitoreaba el estado de los contratos a través de su gente de confianza y de hecho, estaba rematando al hombre. La segunda hija nació a tiempo, sana y hermosa, pero Yuri no lo notó, ya que nació su primer hijo. Mientras su esposa estaba en la casa de maternidad y la hija mayor estaba con sus padres, Yuri pasó tiempo en los brazos del hada, a quien buscó y encontró específicamente. Ahora le parecía que Sofía se estaba burlando deliberadamente de él, dándole a luz niñas. Y él, un joven sano, tiene pleno derecho a ser feliz. Por supuesto, Yuri trató de ocultar el hecho de que tenía una doble vida. Estaba especialmente soltero con su esposa, trabajaba con niños, no se relajaba en el trabajo, pero luego, con el pretexto de fingir, desapareció durante un par de horas en un hotel corriente, de donde ya se marchaba hacia otra persona feliz. A veces un hombre tenía miedo de que alguien, y en especial el suegro, aprende cómo se divierte en su tiempo libre. Y luego, durante un par de días, detuvo sus experimentos. Pero entonces el deseo de imaginar algo más que simplemente tomar, se apoderó de Yuri y regresó al mismo hotel. Sofía se sumergió por completo en su maternidad y trató de ser una buena esposa. Pero todo esto ya no era necesario para Yuri. Comprendió que Sonia nunca podría realizar su principal sueño de convertirse en padre del niño. Y sin esto, bueno, ¿qué sentido tiene seguir considerándola la única mujer en el mundo? En el trabajo, Yuri intentaba tener cuidado incluso en las cosas más pequeñas. El hombre ha aprendido a ocultar virtuosamente la presencia de una doble vida para no caer en una trampa. Comprendió que Sofía no lo perdonaría por tales bromas, especialmente porque ella misma era una esposa ideal y una compañera de vida. Los niños crecieron, pero este hecho no afectó la ubicación de su padre. Yuri, por supuesto, podía sonreír ampliamente ante las sesiones de fotos pagadas a su esposa, programadas para el año nuevo o los cumpleaños de las niñas, pero en el fondo de su alma no le quedaba la idea de que no eran hijos. Y eso es todo. Lera apareció en su trabajo como secretaria de reserva cuando Julia, su referente constante, ingresó en el hospital con una apendicitis maligna. Valeria, como la empleada más calificada, fue enviada desde otro departamento, donde anteriormente había trabajado como referente en algunas de sus adjuntas. Alta, joven y bien formada, inmediatamente llamó la atención de Yuri y él. Simplemente desapareció. Hasta tal punto, estaba encantado con ella. Sabía poco sobre Lera. A pesar de su juventud, la niña cumplió años recientemente. Llevaba seis meses viuda. Su marido dejó este mundo a consecuencia de un accidente automovilístico. Al mismo tiempo, estuvo acompañada por empleados conocedores y experimentados que supieron encontrar una salida a cualquier situación difícil. Tanto en la vida personal como en el trabajo. El hombre no sabía de qué lado ponerse frente a la ninfa de largas piernas, que cada mañana se presentaba ante él con el pelo recogido sin obstáculos, con un traje idealmente alisado, con una sonrisa inmutable en sus labios carnosos y un maquillaje descarado. Y cortésmente le ofreció café. Ahora daría la mitad de lo que le queda de vida por. Simplemente tener la oportunidad de hacerle a Valeria una simple pregunta sobre si le pertenecerá o no. Pero, por desgracia, hacer esa pregunta y revelarse significaba perder el trabajo y la familia, si Lera prefiere informar sobre sus afirmaciones. Wairo siguió sufriendo con el anhelo de mirar a su nueva secretaria. Sonia hace tiempo que perdió ante los ojos. De su marido el velo del misterio y la feminidad. En casa, la joven se movía de manera diferente que con un traje deportivo, y su cabello no caía hasta el cabello, sino que simplemente se rizaba en un moño apretado justo debajo de la parte superior. Esto comenzó a molestar a Yura hace mucho tiempo, con su primera hija, pero ahora simplemente ha adquirido la escala de una batalla grandiosa. Además, estaba constantemente ocupada con los niños y sólo podía hablar de niños. Con quien se puede hablar no sólo de Pampers, gachas y centros de desarrollo, en los que Sofía determinó a sus hijas. Con Valeria todo fue completamente diferente. Firme, seductora. Imaginó un misterio y un ideal. Lo que quería esforzarse y lo que quería ahogar sin mirar. Yuri descubrió que era Lera a quien tenía que conocer antes para tener una vida feliz. ¿Y por qué sólo consiguió los ojos de Sonia? En comparación con Lera, una ardiente niña de ojos marrones, Sofía, de ojos claros y cabello claro, parecía pálida. Lera atrajo las miradas e hizo que todos los hombres en la reunión se volvieran hacia ella a continuación, y Yura desapareció. Ya no parecía pertenecerle a sí mismo. Sólo podía pensar en el seductor, que siempre estaba cerca, a su entera disposición, pero desgraciadamente, no disponible. Había un muro invisible entre ellos, y el nombre de ese muro era miedo. Pero era imposible seguir viviendo así. Los ojos de Lera siempre estaban frente a él, incluso cuando abrazaba a su esposa en la cama. Le parecía que esto era sólo una especie de tentación y no podía hacer nada al respecto. Cada vez que Valeria le llevaba documentos a su oficina para que los firmara, se paraba a su lado, se reía en su presencia o simplemente decía algo, Yura perdía el control sobre sí mismo. Si alguien le dijera hace medio año que estaría tan loco por una mujer, se reiría en la cara del bromista. Y ahora Yura ya no se reía. Se enamoró. Lera fingió no darse cuenta de sus insinuaciones y de cómo se le limpiaba el aliento al director cuando entraba a su oficina. La niña se comunicaba fácilmente con todos, con él, sus asistentes e incluso con el resto del personal. Estaba en todas partes con una pierna corta, en todas partes era suya. Y esta circunstancia enfureció sin piedad a Yura. Empezó a envidiar a Valeria. Y no podía saber acerca de sus demandas sobre ella. Además de todo lo demás, Lera era inteligente y educada. Compañeros de otros departamentos acudieron a ella para pedirle consejo, ella sabía cómo organizar el trabajo correctamente y detectar dónde estaba el error. La muchacha daba la impresión de estar feliz con la vida, lo que a Yuri le gustaba aún más, en contraste con su propia esposa, que a menudo se ocultaba en la oscuridad, era infeliz y se quejaba de qué. Que no ayuda en nada a comer a la prisión. Valeria, cara y vestida a su gusto, estaba bien vestida y, como se escuchó al final del vuelo, Yura no descuidó la visita a buenos salones de belleza. Por supuesto, esto rápidamente se reflejó en la apariencia de la joven. Ella literalmente brilló y floreció. Ni una sola cabeza se volvió hacia ella cuando la secretaria caminó por el pasillo cargada de carpetas con papeles. Yura vivió en este modo durante dos semanas y se dio cuenta de que no podía seguir así. El rostro de Larry apareció por todas partes frente a él e incluso Sonia casi la llamó un par de veces por su nombre. Por supuesto, antes tenía aficiones, pero nunca adquirieron el carácter de conducir. Y Yura decidió actuar. Debe conseguir a Larry, sin importar lo que le cueste. Después de todo, el riesgo es noble. Y es posible que su antigua secretaria abandone pronto el hospital. Entonces Valeria volverá a su antiguo lugar de trabajo. Puede que simplemente no tenga tiempo para establecer una relación con ella. A Yuri le dio miedo iniciar esta conversación, pero era necesario. Esperó el momento en que se quedaron solos en toda la oficina. Todos los empleados corrieron por las casas el viernes temprano y él fue retenido a la fuerza. No podía abandonar el lugar de trabajo hasta que el jefe se fuera y, por lo tanto, se sentaba en su oficina y colocaba en las carpetas los documentos recién firmados. Yura invitó a Lera a su oficina y, sin reprimirse, la invitó a tomar un café con él, simplemente porque llevaban dos semanas trabajando juntos y no se conocían más de cerca. En la oscuridad, Valeria. Parpadeó ante la expresión ridícula. Guayora se apresuró a poner cara seria. Sin embargo, no duró mucho. En presencia de esta ninfa, literalmente se derritió, como mantequilla bajo un cuchillo caliente. Después del café, al que le añadieron un par de cucharadas de buen brengue, vino el vino, que Yura le sobraba de antemano, y luego conversaciones francas. Lera se sentó en una silla de cuero frente a él, apoyando su pierna sobre su pierna. Y el hombre estaba dispuesto a jurar que ella no llevaba bragas banales como las de su esposa, sino un flequillo real. Esto volvió loca a Yura y le impidió concentrarse en la conversación. Finalmente, se dio cuenta de que no podía soportar esta tortura de cercanía con la incapacidad de acercarse aún más. Cubrió la palma de su lera. Ella lo miró y volvió a bajar la vista. Hizo una reverencia y besó a la chica, pero no como lo hizo con su esposa, sino todo lo contrario. Rápido, agudo y persistente, como si toda su vida dependiera de ese beso. Para sorpresa de Yuri, en el mismo segundo Lera no se alejó de él, sino al revés. Respiró un poco y presionó todo el cuerpo. En silencio, el hombre sólo podía sentir la fuerza con la que su corazón latía contra las costillas, y sólo podía oír el sonido de la sangre en sus propios oídos. Fue increíble. Cuando sus labios se abrieron de repente y Lera de repente se alejó de él, como si se arrepintiera de su diminuta debilidad, Yuri oró desde el fondo de su corazón. Simplemente no digas que fue un error y nunca lo repitas. Fue genial. La seductora de ojos oscuros susurró con su voz aterciopelada. Pero estás casado. Desde su pecho se rompió el tono de Yura, que le decía todo a Valeria con más elocuencia que todas las palabras del mundo. Y nuevamente la hizo entrar en razón, le atravesó el cabello con un pico, disfrutó del aroma de su piel y de las finas curvas de sus muñecas, cuello y hombros. Cuando Yura llegó a casa, estaba sombrío y poco hablador. Simplemente no quería hablar con los niños, que ahora se han convertido en sólo una fuente de irritación, ni siquiera con su esposa. No quería ver a nadie más a su alrededor, sólo a ella, Valeria. Sofía, en cambio, quería hacerle muchas preguntas desagradables a su marido. Por ejemplo, ¿por qué llegó tan tarde y si va a la tienda? Porque ella misma irá a la escuela para una reunión de padres con su hija mayor. El hombre pensó que ella sólo se estaba riendo de él. ¿Qué tipo de policlínico es éste? ¿Qué tipo de encuentros y sus sentimientos estallan? Rápidamente, una vez decidido, Yura se encerró en la cocina y empezó a soñar con un vaso de whisky. El hombre entendió perfectamente que Sofía no lo perdonaría por tal traición y lo perdería todo. Hijas, una esposa, una casa. Pero todo esto le pareció a Yuri completamente inútil. En su cabeza y en su conciencia sólo reinaba a ella, Valeria, la bruja y la seductora. Fue atraído hacia ella con una fuerza terrible, como un imán, y no quiso resistirse. Cada minuto que un hombre pensaba en ella, soñaba con ella, se inspiraba en ella. Ni siquiera podía pensar que existieran sentimientos tan fuertes y tan obsesivos. A veces incluso le resultaba difícil respirar por el hecho de que recordaba a Valeria, pero no podía verla a las veinticuatro horas. Al día siguiente, Yuri le anunció a su esposa de antemano que después del trabajo iría a ver cómo iban las cosas en la nueva sucursal. Aquí no tuvo miedo de mentir, porque sabía con certeza que seguramente iría a esta nueva sucursal, pero con Lera. Allí, cerca, ya contemplaba un bonito apartamento por un día. Valeria no estaba en contra de cómo se desarrolló su relación con el jefe. Por supuesto, periódicamente intentaba preguntarle a Yuri qué pasaría con él si su esposa Sofía se enterara de todo. Pero el hombre no quería ni pensar en ello. Intentó hacer todo lo posible para que Valeria se sintiera bien. La joven viuda parecía intentar que él cuidara de ella. Después de que Yuri gastara cantidades cósmicas en los atuendos, joyas y otros regalos, ella fue especialmente linda y amigable con él. A Yuri le quemó el hecho de que Lera no le pertenece por completo sin un remanente. El hombre quería que Valeria se convirtiera en su esposa y lo esperara en casa, ya que ahora esto lo hace una esposa postrada en cama e innecesaria. Pero, por desgracia, la monada simplemente se negó a siquiera discutir esta oportunidad. Y en ocasiones se burlaba de Yuri por su excesivo deseo, según ella misma expresaba, de cortarle las alas. La niña no ocultó que espera recibir regalos y souvenirs de su amante, así como impresiones agradables, en lugar de ollas sucias diarias. Yuri estaba extremadamente molesta, pero el hombre esperaba que con el tiempo Lera también lo amara tanto como él la amaba a ella, y entonces definitivamente aceptaría casarse. ¿Qué mejor que pertenecer siempre a quien amas con todo tu corazón? Llevaban mucho tiempo trabajando separados, porque en su casa llegó un secretario permanente, Yuri. No se arriesgó a dejar a Valeria en este lugar, y ahora literalmente se mordió las uñas, representando a su amada entre otros hombres. Quizás ella también vive en su abrazo, como en el de él. Pero en respuesta a sus persistentes preguntas y, a veces, a sus acusaciones. Lera sólo se rió y dijo que Yuri no sería capaz de arreglarse y controlar cada paso que daba. Por encima de todo, en el mundo, una mujer valoraba dos cosas. Independencia y dinero. No pensó en ocultarle sus convicciones a Yuri, sólo que él mismo no quería verlas. Mientras tanto, el ambiente en casa se hacía cada vez más intenso. Sofía estaba cansada de que el hombre caminara por la casa sin ver. Y no le presta atención a ella, a los hijos, a la vida. Tal vez sintió algún tipo de sensación femenina, una especie de sexto sentido de frialdad por parte de su marido. ¿Quién sabe? Ahora incluso vivían casi separados, cada uno en su propia habitación. Sofía era la única que cuidaba a los niños, y Yuri ni siquiera podía nombrar el número de la escuela a la que iba su hija mayor, ni el jardín de infancia donde visitaba a la menor. Después de todo, él nunca estuvo allí durante todos estos años. Sonia pensó durante mucho tiempo y no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo. A veces le parecía que todo el mundo vive así y no es necesario forzar la situación. Y luego vino el pensamiento de que ahora ella todavía es joven, apenas ha cumplido. ¿Y qué pasará después? ¿Qué tipo de apoyo y apoyo tiene ella para sus hijos? ¿Qué tipo de apoyo? La joven no compartió sus pensamientos con nadie. En Sofía simplemente no había ninguna persona segura de sí misma. No quería hablar de todo con sus padres, porque su padre era una ambulancia al departamento de todos los que ofendieron a su hija. Ella no tenía que dudar de eso. Así que ella misma tuvo que tomar la decisión. Y ella lo hizo. Sofía no sabía qué tan bajo cayó Yuri y qué tan bajo caería él. Incluso supuso que ella no era la musa de su marido. Sofía no sabía qué tan bajo cayó Yuri y qué tan bajo caería él. Incluso supuso que ella no era la musa de su marido. Sofía no sabía qué tan bajo cayó Yuri y qué tan bajo caería él. Incluso supuso que ella no era la musa de su marido. Sofía no sabía qué tan bajo cayó Yuri y qué tan bajo caería él. Por lo que se vio obligada a afrontar el enfrentamiento más severo en un intento por volver a ser libre. Tan sólo un día, una joven recogió las cosas de su marido y las puso en la escalera. Yura, que supuestamente había regresado del trabajo, y en realidad del cálido abrazo de su amante, esperaba una sorpresa desagradable pero global. Simplemente decidió que sería suficiente tanto para Yura como para su mitad de sus vidas. Yuri no sabía qué hacer. Al principio, el hombre quería caer a los pies de Sonia y pedirle que lo trajera de regreso a casa, se arrepintiera, se confesara y cambiara por el bien de los niños. Pero luego pensó que todo saldría aún mejor, porque a partir de ahora nadie pondrá palos en las ruedas de su felicidad. Y podrá estar con la verdadera mujer que ama, Valeria. Pensando en la marcha de Mendelssohn, Yura hizo las maletas y corrió hacia la salida desde la entrada, obteniendo el número de Lera en el camino. Deseaba complacerla lo antes posible diciéndole que ahora finalmente estarán juntos. Pero Alera, a pesar de la alegría de su hombre, no le entusiasmaba hablar de una nueva realidad. Simplemente usó a Yura hasta que tuvo dinero en su billetera y tarjetas para obsequios y procedimientos costosos de la cosmetóloga a precios excesivos. La joven sabía perfectamente lo que era. Un depredador de élite y un cazador de riquezas ajenas, pero un gato doméstico completamente cruel que pronto será destruido. No niños. Ella no quería vivir con Yura en absoluto. Sí, por supuesto, cuando él soñaba con ser el último tonto, ella a menudo cedía ante el amante, y eso tenía sentido. Para profundizar en su red. Pero ahora, cuando el padre, el verdadero dueño de la empresa, cegaramente está privando a Yura del trabajo y de la oportunidad de cobrar salarios sin pagos, dejó de serle necesario. Sin embargo, ahora todavía tiene pólvora en sus botellas de pólvora. Y por eso por un tiempo tuvo sentido aceptarlo. Sobre el hecho de que Yuri dejará la empresa en un futuro próximo, Valeria tenía toda la razón. Justo cuando ella estaba mirando hacia el agua. Para el hombre mismo, esto parece haberse convertido en una revelación. Parecía no haber esperado esto, olvidó a quien pertenecía realmente, que podía usar con tanta libertad y ni siquiera pensó en calcular las consecuencias de su comportamiento unos pasos más adelante. A la mañana siguiente, después de que Yura se escapó felizmente hacia una nueva vida, sin esperar el ascensor y saltando dos escalones, el servicio de seguridad en la entrada no lo dejó entrar a la oficina y todas las tarjetas corporativas fueron bloqueadas. La misma suerte corrió su magnífico SUV, que utilizó como líder de la empresa. Al parecer, la grúa esperaba en algún lugar cercano, porque durante un breve momento, mientras Yura estaba en la oficina con sus guardaespaldas, cargaron su coche en la plataforma y se lo llevaron. Habiendo salido corriendo del edificio, Yura sólo logró ver a lo lejos como su coche giraba, parado sobre la grúa. Pero el hombre no parecía haber llegado al fin del mundo. Después de todo, él tiene a Lera y ella lo tiene a él. Yura llamó a un taxi en la aplicación, feliz de que justo el día anterior recargó su tarjeta personal y se fue hacia su amante. Eso sí, en ese momento Lera estaba en el trabajo y él tuvo que esperarla en la entrada, ya que la joven viuda no tenía prisa por entregarle a Yura las llaves de su apartamento. Al regresar del trabajo, Valeria cortó su caprichosa fisonomía y deseó estar ahora en un restaurante de moda. Donde les encantaba ir en un momento dado. O, al final, obtener el plato desde allí mediante la entrega. Yura pensó que a este ritmo su dinero no sería suficiente por mucho tiempo, pero no podía rechazar a su amada en una petición tan inocente. Después de la cena, los amantes pasaron toda la noche acostados en el sofá, porque Lera se negó a hacer nada en el corte hasta que a Yura se le ocurrió una manera de ganar dinero mañana. Esta petición puso al hombre en un callejón sin salida, y él durante mucho tiempo, sufriendo y en tensión, estuvo analizando opciones. Resultó que los medios para una vida tan pobre serán suficientes para un máximo de un par de semanas, y luego tendrás que ganar dinero o doblar los dientes en el estante. Pero para ganar dinero en su círculo social no le darán una parte, eso está claro. Por lo tanto, para él solo están disponibles las opciones anteriores de baja calidad, como la construcción. La conciencia del profundo punto muerto al que Valeria lo había llevado golpeó a Yura con una espina específica en la cabeza. Pero la joven no tenía nada que ver con eso. Así pasaron dos días más, dolorosos y extremadamente inquietos. Valeria simplemente echó de su apartamento a un amante sin importancia por la mañana, humillándolo, pero Yura no tenía forma de irse. Se dio cuenta de que ahora no tenía a dónde ir. Por las noches, Lera no se olvidaba de recordarle que, dado que ella dedicaba su tiempo a él, él también debería ser responsable, lo que significa que ella necesitaba regalos y obsequios. Entonces exigió un curso sobre el tratamiento de la zona del escote y un bonito anillo en la joyería. Cuando Yuri admitió que ya no tenía dinero, ella sonrió y dijo. Lo que Valeria quería decir, el hombre no se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando la joven le recordó que él no era un refugio para desempleados y no abrió la cama de caridad. Con las palabras, no tienes una mujer como yo en tu bolsillo, lo metió en su cama, diciéndole que se alejara de ella, que no se manchara los ojos y que no le impidiera encontrar un nuevo tonto rico. Yura alquiló un lugar en el albergue y empezó a ganar dinero al azar. Ahora lamentó haber decidido seducir a Valeria, pero, lamentablemente, no hubo retorno. En su sueño, ahora recordaba sólo en tonos excelentes, como antes, en los albores de su amistad. Ya no pensaba que en casa ella usa traje deportivo y corbata en lugar de medias redondas. Yura recordó cómo puede cocinar, cuidar a los niños, cuidarlo y no pedirle más de lo que él puede darle en este momento. En otras palabras, una esposa ideal. Yura sabía dónde podía pasar el rato con las chicas y fue al parque un domingo cálido y soleado, el mismo lugar donde se conocieron una vez. Fue hace tanto tiempo como en el pasado. Sólo las flores de los bulbos se volvieron un poco diferentes. No vio a Sofía de inmediato. Al principio, a primera vista, alcanzó a la hija menor, que colgaba algo y gritaba a la mayor, subiendo la colina. Yura los miró. ¡Qué hermosas chicas son! Todo para mamá. Entonces, ¿dónde está Sonia? ¿Por qué no está cerca de las chicas? Yura buscó a una joven solitaria entre todos los que estaban sentados en los bancos cercanos. Y luego una y otra vez. No, no estaba Sofía entre ellos. Yuri estaba dispuesto a indignarse por la facilidad con la que se comportaba, por lo repentinamente que sintió que le faltaba aire. En su sueño, un hombre estaba sentado a su lado. El extraño no era tan joven, unos dos años mayor que él, de hombros anchos, bien afeitado y amigable. Le sonrió amablemente a Sofía, la abrazó por los hombros. Les mostró la mano a las chicas y sonrió también. Y entonces sucedió algo increíble. La hija menor corrió hacia este extraño y le puso en la mano un ramo de los mismos ramos de pepinillos. Y él, a juzgar por la expresión de su rostro, agradeció a la niña y la besó en la cabeza. Yura quedó aplastada y desmoralizada. Entonces, ¿qué clase de esposa es él? ¿Y ella ya se divierte con otro hombre? Yura no miró la felicidad familiar de Sofía con un nuevo hombre, como mimaba a sus hijos, sino que simplemente se dio la vuelta y se fue. El hombre no tenía dónde ir y no había nada por qué vivir. Yuri tuvo que dejar sus costumbres de hombre rico allí, en un pasado lejano, donde era una persona respetada, un cónyuge fiel y un buen trabajador. Ahora ya no era nadie y no costaba nada en el mercado laboral. Al principio estaba increíblemente enojado tanto con Sonia como con la prueba que le habían sometido, y ningún rayo de duda podía atravesar su cinismo. Solo entonces, después de medio año de total pobreza y soledad, el hombre empezó a darse cuenta de que el motivo de todas sus desgracias es el mismo. Y entonces apareció en la ciudad el fatal Big Borat. Yura lo miró, no podía creer lo que veía. Con una foto enorme, sonrió Sonia y el mismo hombre. La inscripción decía, querido Sofía y André, felicitaciones por el matrimonio, consejo para amar. Al principio, Yura no podía entender por qué la imagen de repente. Solo entonces sintió el sabor salado de las lágrimas en sus labios.